Bueno, los encuentros reunidos, seguramente palpitando el comienzo de temporada. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes. Buenas tardes a los cunas de campeones. Así es. Bueno, esperando el comienzo de temporada, ¿no? Esperando el comienzo. Palpitando una semana antes. Bueno, en tu caso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál va a ser tu función? ¿Cuál es tu función? Yo la sé, pero contar a la gente, para contar un poquito la otra cara, digamos, que no tiene que ver con los autos, sino con todo lo que pasa detrás, digamos, ¿no es cierto?, en cada competencia. ¿Cuál es tu función? Mi función este año va a ser, junto a Raúl y a Víctor, va a ser de comisario deportivo adjunto, y bueno, vamos a tratar de aprender de acá, de Raúl, que realmente sabe mucho. ¿Hace tiempo que estás con el automovilismo zonal? ¿Hace tiempo que estás en las competencias? Sí, hace bastante. Bueno, voy para 27 años. Fui banderillero, estuve un par de añitos parado, por razones de trabajo particular, y bueno, después Lucho me llama a federación a cumplir la función de jefe banderillero, y bueno, después pasé a hacer todo lo que es dirección de carrera. Bueno, te sumamos para la charla, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, de acá estamos. Bueno, escuchado recién atento al amigo, hay una pasión de por medio para poder hacer todo esto, ¿no es cierto? Sí, si no hay pasión no se puede hacer, así que bueno, le ponemos la mejor onda, tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. ¿Ha ido creciendo dentro de esta actividad? Bueno, hoy está en la parte de comisario deportivo también. Sí, hemos ido creciendo gracias a Raúl, que nos da una mano, y bueno, nos va ayudando a remar. ¿Estás con él en la parte deportiva este año? En la parte deportiva este año estaremos junto a Raúl Altonaga, como el comisario adjunto. ¿Cómo arrancó tu historia? ¿Colaborando con el club de arrecifes? ¿Te fuiste sumando? Sí, colaborando con el club de arrecifes, me fui sumando, y bueno, ya después me llamó Lucho a Federación, me planteó de trabajar con ellos, y bueno, me sumé. ¿Hace un tiempo que estás? Sí, hace unos 10 añitos ya casi. ¿O pasa el tiempo? Pasa el tiempo. Bueno, Raúl, queremos que nos cuente algunas novedades para esta temporada, por ejemplo, que habrá otra tanda de clasificación, por empezar a citar algún tema. Sí, van a ser dos tandas de estrenamiento, a la mañana, como siempre, los sábados, de unos cuatro minutos por grupo, y a la tarde va a haber dos tandas de clasificación, a tres vueltas cada tanda, o sea, cada grupo, de las cuales se va a tomar la mejor vuelta. No es obligación hacer las seis vueltas. ¿El caso del Zonal, que hablaba de hacer una sola clasificación, estará previsto dos clasificaciones? En el cronograma están previstas las dos clasificaciones, pues ellos se tienen que poner de acuerdo para hacer una sola, si en algún momento sale uno en alguna clasificación solo, vale. Así que en otras serán dos tandas, hacemos las pruebas, la clasificación, todo el sábado. Todo el día sábado. Y el domingo la que tiene serie, serie, que son casi todas, son del Zonal que tendrá dos finales, ¿no es cierto? Exactamente, igual, el mismo sistema, salvo que tenga 14 autos. Si el Zonal tiene 14 autos, va con serie y final. Tema vueltas, habría algún cambio de la cantidad de vueltas en cada competencia, ¿no? Una cantidad de autos. Sí, en el 4000, como hemos visto que en la última carrera había faltas de autos, se programó que si tenemos 15 autos se van a correr 8 vueltas a la serie y 16 vueltas a la final. Y si tenemos 16 autos, se van a correr 10 vueltas a la serie y 20 vueltas a la final. Lo mismo es para el estándar. Y si el Zonal corría a serie y final. Tema playoff, no había playoff para la categoría, ¿no? No hay playoff, se hace notar que se sacaron dos autos en cada final, en todas las categorías. O sea que los 24.000 y el Zonal van a correr un máximo de 20, y la fórmula monomarca y el 850 un máximo de 24. Tema puntaje, también algún puntaje especial en algunas fechas. Sí, la primera, como hablamos recién en privado, la primera, la cuarta, la novena, que va a ser con puntaje y medio, y la última con el 100%. También cambiaron los... Eso lo propuso Federación, nosotros tenemos que aceptar lo que Federación hace. Exactamente. Los puntajes, creo que hay 10, no me acuerdo bien ahora, si son 10 puntos también de presentación a esas 4 carreras, y a las carreras comunes son 4 puntos de presentación, no es un punto solo, son 4 ahora. 4 puntos. 4 puntos. Si bien es un tema de las categorías, pero por ahí ya lo saben, el tema de invitados, si alguna acordará con invitados, quizás el 850, la cuarta del año, o no se abrió todavía. La cuarta fecha es especial, que es la carrera de los pilotos, y el que quiere ir con invitados va. Eso lo tenemos que esperar hasta 15 días antes de la carrera. Sí, lo resuelve la categoría eso. Lo resuelve la categoría. Hasta ahora ha sido el 850 la que ha optado por esa posibilidad, ¿no? Pero es libre, acá hasta mayo, creo que el último domingo de mayo. Sí, sí, sí. Tema penalidades, ¿hay alguna novedad con respecto a eso? Se sacaron los apercibimientos que van acumulando del año 2013, se dejaron 2014 y 2015. Por eso hay algún piloto que se le ha bajado un poco la presión, otro no. Y así sucesivamente, el año que viene se sacaron los 2014 y quedarán 15 y 16. Se han hecho varios cambios de multas que se cobraban, darle la posibilidad de que se cambien por grillas. Por ejemplo, la reunión de pilotos, el año pasado eran 300 pesos de multa. Este año son 5 grillas o 300 pesos. Le damos la facultad al piloto que lo decida el sábado de la tarde. ¿El tema podio? ¿Habría alguna sanción? ¿Cómo es el tema del podio? Sí, igual, los tres primeros tienen que asistir al podio, pero en caso de fuerza mayor que alguno pudiera asistir, hablando con las autoridades, no tiene ningún problema en faltar. Debe comunicarlo. Debe comunicarlo. Igual que la reunión de pilotos, puede ir el piloto, el concurrente, o alguien que mande. Y avisar que va la persona esa y firma la planilla. Bueno, en cuanto a lo personal, ¿cuánto tiempo junto al automovilismo zonal? Pasaron los años, hace bastante tiempo, ¿no? 34. 1982, 7 de marzo. Ah, bueno, con precisión y todo. Exacto, inolvidable. ¿Siempre las categorías de esta zona o también has estado con otras categorías? No, no, estuve parado, acá falté entre el 80 y el 90. Bien, sí, bien entre el 80 y el 90, exacto. Estuve en la Federación 3, he hecho algunas carreras fuera de las dos federaciones, he ido al sur, a Tierra del Fuego, he hecho carreras en San Luis, en Concordia, he estado en el Moura, haciendo los cursos, lo hicimos, estamos ahí siempre esperando, es un tema muy político, pero se espera. Bueno, gracias por la atención y buena temporada. Gracias a ustedes. Bueno, te agradecemos la atención y también queremos anotar que es mucho la gente que viene en cada competencia a trabajar en la parte de fiscalización, aquí, bueno, están ustedes tres reunidos, pero le contamos a la audiencia que es mucho la gente, el grupo, ¿no es cierto? Sí, el grupo que pertenecemos a FEDENAUR somos entre 16 y 18, y bueno, es como te decía Víctor recién, esto es una pasión y nos gusta muchísimo, y bueno, vamos a seguir trabajando en esto que tanto nos apasiona, ¿no? Muchas gracias. No, 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 no. Yo quería hacer una aclaración sobre tanto como Walter como Víctor, que lo que se habló en federación hasta ahora, creo que ya está medio definido, este año yo voy a ser comisario deportivo, en una carrera uno de ellos va a ser comisario deportivo adjunto y el otro va a ser director de carrera, pero en el conjunto vamos a ser un colegio de comisario deportivo, o sea que las definiciones las vamos a tomar entre los tres, o sea que a veces en pista van a estar ellos y van a tomar decisiones de ellos, para que no estén agarrando polémicas, polémicas. Claro, agradecemos la atención, ¿eh? No, por favor, gracias a vos y bueno, esperemos seguir todo bien.